¿Puedes mencionarlo de nuevo, Dani, por favor? Ok, sé. Ahorita que iniciaste con la explicación, mencionaste que para lo que es factor 2K, agrupaba lo que era peso, ángulo y dirección en una sola condensación. Correcto. Entonces el estudio es... Tres factores distintos, pero los combinamos en un diseño 2 a la K, y eso se convierte en nuestra tabla de ANOVA del experimento como una sola columna y usted le pone, esto es un factor en el título, 2 a la K, con tal, tal y tal. Ok, listo. Perfecto, perfecto. Entonces eso es...